Adentro Irás por los abrojales, también por la costa al río Rodarás por las cardales, hasta los montes sombríos Cruzando por los bañados, los alitrales y esteros Irás trepando las lomas, alambrados y fotreros Escondida mucho tiempo en el corazón te tuve Ahora te estoy cantando chacarera de los gumes Y se va la segunda Adentro otra vez Y han de cantar en los ranchos, allá los quixcalorales Llegarán al pueblerío madurando los tunales En guitarras campesinas, guitarras mal encordadas Para tu nido de pobre la raza vieja olvidada Te oirán los algarrabales, que en titacos y finales Tien de cantar mis paisanos mientras froten los cumiales Chacarera, sentimiento dentro del pecho escondida Naciste un día de lluvia, tal como yo te he pedido Triste y con penas me voy Voy cantando esta canción Buscando consuelo en esta zamba Porque me ha pedido el corazón Buscando consuelo en esta zamba Porque me ha pedido el corazón Lejos se escucha una voz Y ella avisa en su cantar En aquellas noches silenciosas Canto porque alivio mi pesar Atrás andarán por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción Y se va la segunda Como el perfume de flor Suave acompasada sos Has hecho bailar a muchos criosos Haciendo vivir la tradición Has hecho bailar a muchos criosos Haciendo vivir la tradición Tu melodía quizás Siempre ha sido para mi La que muchas noches He soñado Y así te nombré Siete de abril Siete de abril Al otro lado Atrás andarán por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción Zamba sos mi canción A orillas del río dulce Me robaste el corazón Corazón de picaflor Que en su trampita solo cayó Tengo un recuerdo querido De mi alma en un rincón Las palmeras, el canal, el seibo En flor y el sauce lloró Donde se forma el remanso Donde se forma el remanso Se apacigua el temporal No hay remanso El mi amor Porque lo inunda tu vendaval Se acaba Frío milenario Otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi corazón Y mi ansiedad Te quiero dejar Y se va la otrita No me olvido de la isla La otra banda del caudal Aromadas de chañar en una tarde primavera Algún día te dará flores El rosal que se secó Para entonces volverán a renacer Los días de sol Volverá la primavera Frotar al chañar aquel Con el canto del crespín Y el lento tren Por el terrable El viejo río milenario Otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi corazón Y mi ansiedad Te quiero dejar Voy a minar mi guitarra Que tengo ganas de cantar Echando un trago al garguero Comenzaré por entonar Canto bien santiagueño Con gusto a miel y algarroba Con tristeza de vidal Y alegría de carnaval Burgando entre las mordonas Como acostumbro a travesear Desgrano mis melodías Igual que ramos de flores Y a mis penas y dolores Los convierto en un rosal ¡Bueno! Acompáñame bombisto Que tengo ganas de cantar ¡Echo y que venga la otrita! Metrolito Sigamos cantando hermano Que falta mucho pa' aclarar Entre repique y rasguido Me estaba queriendo acordar De aquel viejo guitarrero Que anduvo en la salamanca Con clavijero de palo Y en la caja un cascabel Recuerdo sus bordoneos Que daban gusto escuchar Yo también con las cordonas Adorno mis chacareras Y voy echando pa' afuera Las penas del corazón Acompáñame bombisto Que me estoy queriendo machar Que venga Tazambita Para todas mis santiagueñas Adentro Arden mis labios por ti Muriéndome de amor Por que eres mi dueña Por que eres mi dueña Santiaqueña De mi corazón Por que eres mi dueña Santiaqueña De mi corazón Temblando vuelves a mi Dejándome en tu adiós Tus manos pequeñas, santiagueña De mi corazón Otro cambio Dormirán mis ojos sobre tu pelo Como en las abras del sol Amorosa flor de mi tierra Miel santiagueña dulce como el misto Mis sueños te sueñan Santiago de mi corazón Y se va la segunda Adentro otra vez Lloran mis ojos por ti Lágrimas de pasión Si tú me testeñas Santiago de mi corazón Si tú me testeñas Santiago de mi corazón Rezo tu nombre al partir Llamándome tu voz Carita risueña Santiago de mi corazón Dormirán mis ojos sobre tu pelo Como en las abras del sol Amorosa flor de mi tierra Miel santiagueña dulce como el misto Mis sueños te sueñan Santiago de mi corazón Cantando a mi Santiago Que lindo es recordar Aquellos musiqueros Que nunca hay de olvidar Allá por Villarrobles Todo el mundo a bailar Cuando Patuco Aranda Comenzaba a tocar Y estando en dos Sostenido menor Al verlo daba gusto Escuchar su bandoneón Don Aníbal Ibañez Un bandoneonista ejemplar El túmida de días Y a tres ríos igual Allá en las viejas confiterías Y en el mercado viejo Tocaban sin parar Debajo las higueras Estando en las viejas confiterías Estando en Vinalar Y en la vila llegaba Con tres violines más Juan de Dios, Gallo y también los Neirat Bailando en canterrana Quedó mi corazón Allá en Santa María Pegadito al Sanjón Después de las cuadreras Se armaba la reunión Llegaban a Chumillo Los criollos el montón Y armando a las trincheras Iba Don Juan Simón Paco y Maquito En San Pedro al llegar Viera brincar las viejas Me dio el polvadera Al Gatingo Maldonado También el Choripas Y Don Alberto Pérez De esta chacareras Sofanor Díaz Venía después Con la Sarito Loto Y hasta el amanecer Y Don Amabrio Luna Cuando iba a guitarrear Entraba al reza baile Y salía al aclarar Viejos musiqueros de mi pago Corazón de mi Santiago Y así les canto yo Los vientos del recuerdo Nos hacen escuchar Un bombo santiagueño De grave retumbar Resurgiendo de las sombras Profundas del ayer Y encienden las nostalgias De un tiempo que se fue Mi corazón cajoneador Latiendo emocionado Vibraba su compás Animador del carnaval Eran las chacareras Más lindas va a bailar Hola la niña Se ha quitado Vamos de ayer ¿Dónde estarás? Mi corazón te añora Y quiere replicar Y se va la segunda Adentro Señor del reza baile Anduvo con San Gil Paseó con San Esteban Y camino a bailín Colgado a media espalda A la fiesta llegó Con voz a la manguera Al paisano alegró Entreverao con el cantor Hermano del malambo Su danza acompañó Con el canté Dicha y pesar Se fue con las trincheras Para no regresar Se ha quitado Un bombo de ayer ¿Dónde estarás? Muy lejos en el tiempo Te siento replicar Y que vengas a chacarera Bien santiagueña Adentro Vendiendo su carbón Ahí va el carbonero Pregonando en pleno invierno O en los calores de enero Changuito carbonero Con tu burrito Y tu grito Vidalero Te llevo retratadito Que lindo recordar Al soco y cachilo Los asados Al carbón Sus dos guitarra Y el vino Santiago Santiago Vos sos monte Y sos leñatera Y también sos el carbón Chispeando en las chacareras Y que venga la segunda Adentro Al guito estoy sabiendo De tus antojos Son carbones encendidos El brillo que hay en tus ojos Por más que no te vea Te llevo prendida Como brazas al rescoldo Así te llevo encendida Así es mi corazón De este muchacho Ardedor y duradero Como carbón De quebracho Santiago Vos sos monte Y sos leñatera Y también sos el carbón Chispeando en las chacareras Adentro Vengo señor de los cielos Cruzando valles quebradas No me detienen los vientos Porque me trae la esperanza No me detienen los vientos Porque me trae la esperanza Vengo siguiendo una huella Esperanza Desde mi rancho norteño Pues la que fuera mi estrella Se fue y está en pago ajeno Pues la que fuera mi estrella Se fue y está en pago ajeno Esperanza 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 A mi no me espera nadie Voy andando Voy andando Voy andando Camino de Buenos Aires Y vamos Y vamos Con lo que falta Porque el amor Porque el amor de mi vida Dicen que está en Buenos Aires Porque el amor de mi vida Dicen que está en Buenos Aires Es una esperanza querida Llora en mi rancho su ausencia Esa esperanza es mi vida Por eso sigo esta huella Esperanza Esa esperanza Esa esperanza Es mi vida Por eso sigo esta huella Esperanza 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 A mi no me espera nadie Voy andando Voy andando Camino de Buenos Aires Voy andando Voy andando Camino de Buenos Aires Se viene una chacarera Adentro Hasta tu rancho he venido Por ultima vez A darte mi despedida Y marcharme después Solo Dios sabe las penas Que llevo al partir El ha de hacer que algún día Te acuerdes de mi Si un pecado es el quererte Perdona mi bien Ya se va tu aborrecito Para no volver Arbolito deshojado Marchito y sin color A ver que vuela Si rumbo a mi vida soy yo Alza tu vuelo paloma Si no me quieres Si es que tienes otro dueño Quédate con él Salió la luna en el cielo Y dio su claridad Pero al ver tus bellos ojos Se volvió oculta Tiran a sol Las mujeres Puedo asegurar Quieren y olvidan Al hombre Con facilidad Se acaba Arbolito deshojado Marchito y sin color A ver que vuela Sin rumbo a mi vida soy yo Gatito santiagueño Gatito santiagueño Adentro Un gato del fogón Pa' don Fermín Guitarra y bandoneón Bombó y violín Churito y soñador Como el crespín santiagueño Repicador Como que no bailalo Con el corazón De esa labina voy pa' su mamá Levantando Polvareta Ven y zapateame lo chanquito Y baila Me voy a chinitear Pa'l carnaval Lindo esto Y que venga la segunda Un gato pechador Santiagueño Blandito Mañero Y querendor Sencillo Como son Mis paisanos Pa' Guitarrear Y festejar Yo soy como el cachillo Y la María Luisa Soy dulce pa'l querer Como el pistole Mi pago Pica el amor Igual que Luisa Pucaya Y ráscamelo Voy a serenatear Con el Tushka Adentro Para que yo vivo Porque no muero Para vivir sufriendo La muerte quiero Cuéntate aquel día Que al mundo llegue mi madre Y un suspiro me dejó Y se fue Mi canción es pena Mis versos Dolor Mi voz Un lamento Castigo De Dios De amargura Llevo El alma Llena Para mi no hay de alegre Ni noche buena Y que venga Y que venga la segunda Y que venga la segunda Estrella Estrella del cielo Estrella del cielo ¿Por qué me miras? Dime te causa pena De verme llorar Música Para los desengaños Nadie es como yo Más duro Más duro que la piedra Tengo el corazón De amargura Llevo el alma Llena Para mi no hay de alegre Ni noche buena Llevo el alma No hay de alegre Ni noche buena Y que venga la diad